La obra de ampliación de carriles en el puente internacional número 2 podría iniciar en la primera quincena del próximo mes de septiembre, confió el presidente municipal Claudio Bresgarza. El edil dijo que es urgente que este proyecto inicie a la brevedad. ¿Qué falta y por qué una última reunión el próximo lunes a la una de la tarde en las propias oficinas del SAT en la Ciudad de México para ver jurídicamente cómo podemos hacerle para no perder tiempo? Se empieza con la mitad de la obra por parte del Estado y el municipio ya en cuestión de una semana y posteriormente aduanas México, el gobierno federal hace la otra mitad, se hace toda una bolsa y se firman contratos para que lo administre el Estado o el municipio o a la inversa para que la federación lo maneje, pero si no se pierde tiempo, es lo que están consultando, me imagino que este día y viernes, para que el lunes ya nos digan, ok, se manejará de esta manera, pero el proyecto y el monto autorizado ya fue aprobado, entonces para Piedras Negras como frontera, para Coahuila como Estado exportador, es muy importante esta noticia de que ya se destraba, ahora el reto es que en los próximos días, las primeras semanas de septiembre podamos iniciar. Para La Rancherita del Aire, les ha informado Jorge Jiménez.